¿Cómo les va? Muy buenas noches. Muchas gracias. Bienvenidos. Gracias, eh. Bienvenidos a Dona Moda, lo mejor de la moda argentina aquí en este programa. El programa del bicentenario. Estamos previo al bicentenario de nuestro país. Así que bueno, vamos a tener luego un bloquecito que tiene que ver con eso. ¿Les muestro lo que tengo puesto? Es un equipo divino de la colección de Garofalo. Miren, es lentejuelas en animal print. Es una remera larga. Simil pitón. Preciosa. Detrás es de modal. Y lo llevo con una calza color chocolate, también en modal. Divina, eh. Y miren los zapatos. Espectaculares de la colección de Tosone. También en pitón. Miren qué lindos. Con plataforma. Preciosos. Me encantan, eh. A todo este equipo le sumé las joyas de Giovanna de Firenze. Tengo unos anillos fabulosos en oro amarillo, topacio y brillantes. Miren qué volumen, qué tamaño, eh. Este más pequeño. También un topacio, en este caso, cuadrado, más chiquitito. Divino también. Y una pulsera preciosa también en oro amarillo, que tiene topacio y pepitas de oro opacas y algunas brillosas. Muy, muy lindas. Me peinó Alberto Sanders, por supuesto. Me maquilló más beautino, como siempre. Y antes de contarle el último de mis secretos, quiero darle la bienvenida a Mirta Prieto, que se ha reincorporado. Mirta, ha vuelto. Bueno, estuvo con un problema en una rodilla. No, no se hizo un lifting. No, no se operó. No, no, no. Se operó, pero de la rodilla, eh. En todo este tiempo la estuvo reemplazando Cari Araujo, que realmente lo hizo muy bien. ¿Dónde anda, Cari? Debe estar en el control, ¿no? Así que, bueno, bienvenida, Mirta, eh. Bueno, y ahora sí, el último de mis secretos. Quería saber por qué tengo la piel tan bien. Porque fui a mi dermatólogo y me recomendó una crema, pero espectacular. Se llama Sod. Es un producto anti-age. Es revolucionaria, eh. Me borra las arrugas. Es única. Le da, deja mi piel más suave, más luminosa y radiante. Recuperando la elasticidad y viéndome cada día más joven. Este producto se llama Sod. Pedíselo a tu dermatólogo. ¿Vamos a los títulos? ¡Vamos a los títulos! Y aquí estamos, bueno, a pleno con esta colección otoño-invierno. En este caso, con la colección de Susana Martino. Estamos con Constanza. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Fabi? ¿Todo bien? Bien, por suerte. Bueno. Bueno, abrigaditos, calentitos, confortables. Abrigaditos, sí. Se vino el invierno y traje alto invierno. Alto invierno. Alto invierno. Ajá, bien. O sea, para estar bien abrigada. Bien abrigada. Te traje a tono del bicentenario. Del bicentenario, el celeste. Con chocolate, no con blanco. Pero te traje los tonos estos celestes pastel que nosotros... Que son muy sentadores. Son muy sentadores. No vino mucho en el invierno, pero es un anticipo del verano. No me digas. Nosotros siempre empezamos con algo... Ajá, me dijeron que se vio un verano muy colorido. Muy colorido. Sí, y los pasteles también. Y los pasteles también. Bueno, sí, porque veníamos de una temporada como muy oscura. Muy oscura. Los grises, los negros. Así que, bueno, siempre un color pastel levanta y queda bien. Siempre hacemos igual todos los colores. Es una de las características que tenemos. Así que, bueno, este es un color que no se vio mucho en la paleta general. Y es un celeste agrisado, que va bien con los grises, va bien con los chocolates. Y con los negros también. Con los negros, con los azules. Con los azules, los jeans. Así que, bueno, fue una buena elección el color y tuvo mucha aceptación. Bien. Bueno, ¿querés que empecemos a verlo? Bueno, dale. Vamos entonces con nuestras modelos. Porque viste que a veces las temporadas empiezan con algunos tonos y después, a medida que va avanzando la... Es que en realidad lo que estuvimos viendo es que la gente al principio es como que no se anima al color. Entonces va de un blanco y negro. A negro. Es cierto. A medio de la temporada, sí, ya el color a pleno. Y cuando termina la temporada, otra vez. Saquito negro, tarpadito negro. Es actual. Pero bueno, así también comienza el verano también, con unos colores neutros y después se van animando al color cuando están tostadas. Pero qué lindo que es esto. Sí, esta es una camperita que se puede usar de suéter también. Ajá. Que, bueno, está toda completamente tejida. Tiene un broche y cierre lateral. Lindo cuello. Sí, el cuello es muy lindo. Por eso que se puede usar sola o queda muy sentador. Y está combinado con una básica de las que tantas tenemos. En chocolate. En chocolate, ¿no? La vedette es el saquito que tiene todo ese detallecito de las trenzas. A ver que tiene lindo largo. Y tiene lindo largo. Tiene lindo largo. Todos los largos se han usado. Se han usado, pero cada vez más, más, más largo viene. Así que, bueno, esta camperita es muy linda. También para usarla sola es muy sentador el cuello. Sí. Bueno, esta combinación de chocolate y celeste me parece muy, muy agradable. Sí, es una combinación que las argentinas son muy... Costó al principio, ¿viste? El tema es por el chocolate. Es como que nos vemos muy morenas y no nos animamos. Bueno, pero si pones el celeste a la cara... Pero con un color claro queda muy lindo. A mí esta combinación me encanta, celeste con chocolate. La capita. La capita. O similar, ¿no? Sí. Esta, bueno, hicimos varias en diferentes formas, largos, tejidos. Con manga, sin manga, manga un poco más larga. Se usaron todas las capitas, todas. Bolerito, capita, capa, bueno, de todo. Es que es un complemento que abriga y además queda, ¿viste? Sale de lo que antes usaba con el cardigan, ¿viste? Sí, o de un tapado, por ejemplo. O de un tapado. Que quizás, bueno, no toda la gente viaja de una manera o de otra, quiere estar más cómoda, más confortable. Y el tejido tiene esto. Sí. De ponérselo y uno estar moviéndose tranquila adentro de la prenda. Tal cual, aparte no se arruga, es cómodo. Sí, es muy confortable. Y cada vez las fibras vienen más suaves y, bueno, es un poco lo que decíamos la otra vez, te dan ganas de usarla. Tal cual. Mirá qué lindo esto. Sí, acá, bueno, es un saco también largo, en punto inglés, y tiene todo un cuello que simula un volado con un gancho. Depende de dónde coloques el... Como el cuello mocking grande, digamos. Sí, bien largo. Ah, o sea, esto es regulable. Vos pones el... El gancho, más cruzado, menos cruzado, más arriba, más abajo. Sí, como que si tiene más busto, menos busto. Exactamente. Muy canchero. Esto es una de las cosas que le decimos a las clientas. Y claro. Que si tenés mucho busto, te lo abrochen más abajo, que amplíes un poco el escote. Pero bueno, es muy sentador este saco. Y es abrigado, esta parte que te mostré, es un poco el alto invierno. Y debajo tenía una de esas poleras gordas que se usan. Esta sí es una polera gruesa, no es de los básicos. Es una polera gruesa de ochos, que viene también... Nosotros hay cosas que hacemos en polera y después hacemos también el saco. Sí, que aparte el punto gordo volvió mucho. Volvió mucho. A mí me gusta, me gusta. Sí, sí. Y es un polerón, no te asfixia. Hay mujeres que no se animan... Que el cuello casi pegadito no. Claro, entonces este es un poquito más volcado. Bueno, ¿tenemos más? Tenemos más. Para dentro de un ratito entonces, sí. Bueno, si me acompañan, vamos a conocer a una mujer...